Hola familia botánica, hoy vamos a hablar de cactus, pero no de cualquier cactus, del cerius peruvianus, pero no de cualquier cerius, de este cerius peruvianus, que vale, no será el cactus más bonito del mundo, pero creo que tiene una historia bastante curiosa que contar. ¿Cactus? ¿Por qué no os gustan tanto los cactus? Si tiene un montón de pinchos. No, no, no puede ser. Me estáis diciendo de verdad que va bien el señor Tikismikis. A ver, ¿qué he dicho ahora? Esas cosas que tú llamas pinchos, en los cactus realmente se llaman espinas. Pues una cosa te voy a decir, señor Tikismikis, se llamarán espinas, pero si de las clavas pinchan, por lo tanto, también se podrán llamar pinchos, digo yo. Es que de verdad es que no puedo con el señor Tikismikis. Bueno, llamadlo espinas, llamadlo pinchos, como queráis. A ver, ¿por dónde iba yo? A eso, ¿por qué no os gustan tanto los cactus? Pues yo creo que por dos motivos. El primero, porque son muy fáciles de cuidar, son plantas muy resistentes y de bajo mantenimiento. Perfecto. Y segundo, porque hay tantas variedades que se nos despierta el afán coleccionista y los queremos todos. Y en este vídeo quiero hablar un poquito de este cactus en particular, pero también vamos a hablar un poquito de cactus en general. Vamos a centrarnos en este Therius y a través de su historia podemos ir conociendo más cositas de cactus. Y lo primero es un mito que vamos a quitar. Los cactus no crecen casi. Sí. Bueno, ¿sabéis qué años tiene este cactus? Unos 11 años. Que dices, hombre, pues ya tiene sus años. Pero realmente, ¿sabéis lo que ha crecido? ¿Sabéis cómo era? Así. Y no os estoy exagerando, porque realmente este cactus no lo compré yo. Lo compró un amigo, que por cierto lo metí yo en el mundo de las plantas, y ese amigo lo compró de este tamaño. Y os lo puedo asegurar, porque estaba con él cuando lo compró. Él se llevó un cactucito, eso hacía casa, y por la razón que fuera, en el plazo de unos tres años, creció, creció y creció hasta llegar a metro y medio. Que ya veremos luego un poco el por qué creció tanto. Así que eso de que los cactus no crecen apenas, falso. En aquel momento ya me dijo mi amigo, es que este cactus ya es muy grande, no lo puedo tener bien en casa, ¿lo quieres tú? Vamos a ver. Es que eso no se pregunta. Y más cuando en ese momento yo vivía en una casa que tiene una terraza enorme, no tenía problemas de espacio, y encima de la terraza tenía una cosa muy importante para los cactus, sol. Aún me estoy imaginando, el día que me lo trajo, que se cruzó media ciudad con el cactus de más de metro y medio metido en un carro de la compra. Pero merecía la pena. Pero ojo, aunque iba a ir a mejor, una mudanza no deja de ser un momento de estrés. Fue su primer momento de estrés. Pero bueno, ya lo tenía en mi casa, ya lo tenía en mi poder. Y aquí tenemos la primera foto que tengo de él en mi casa. ¿No veis algo raro? Sí que está muy alto. Pero ¿no lo veis como estirado, como si hubiera sido un chicle que lo hubiéramos estirado y estirado? Pues sí. Y es un poco el motivo por el que creció. Los cactus necesitan luz. Si no sol, al menos mucha luz. Este cactus, mi amigo lo había tenido en el interior. Y apenas le daba la luz. ¿Qué estaba haciendo el pobre? Estirarse y estirarse en busca de la luz. Y eso es un proceso que en cactus, en crasas y demás, lo vais a ver, que se estiran y se estiran y no es nada bueno. Se llama etiolación. Y eso significa que se están estirando buscando la luz. Pero realmente se están estirando demasiado y se están quedando muy debilitados. Pero no había problema porque le iba a llegar a un sitio donde iba a tener mucha luz, mucho sol y encima había una personita que lo iba a regar en abundancia. Porque aquí viene el segundo mito. Los cactus no se riegan. Los cactus se pueden regar como plantas normales y más cuando están establecidos como este. Este tenía un gotero de riego automático y se regaba como cualquier otra planta y empezó a crecer. Me gusta comparar los cactus con los dromedarios o con los camellos. Aguantan mucho tiempo sin beber. Pero pueden beber mucho y acumular las reservas en sus tallos carnosos que son como las jorobas. Pero no crecía a lo alto. Empezó a engordarse. ¿Qué es lo que necesitaba él? Necesitaba engordarse para soportar todo el peso que tenía. Bien, esto ocurría en primavera. Pasó la primavera, verano, otoño y llegamos al invierno. Bien, los cactus son plantas muy resistentes. Tanto al frío como al calor. Pero ojo que se tienen que aclimatar. Al sol se fue aclimatando durante toda la primavera. Pero él iba a pasar su primer invierno en exterior. Realmente los cactus no están muy bien que bajen por debajo de los 10 grados. Y este que encima no estaba muy preparado, pues iba a pasar noches realmente frías. En mi ciudad en invierno el arno hiela. Pero sí que es verdad que se pueden llegar a los 0 grados fácilmente. Y es una temperatura a la cual no estaba acostumbrado. Porque había vivido en interior siempre. Así que ese primer año decidí el taparlo un poco, el protegerlo del frío. Aún así, vais a ver que tiene marcas, tiene unas manchas. Y esas son unas manchas del frío. Unas marcas del frío que tuvo. Pero bueno, más o menos luego se suele regenerar. Y esas cicatrices se le suelen ir. También os tengo que decir que fue el primer y último año que lo tapé. Luego ya poco a poco se ha ido adaptando. Porque claro, tiene otra primavera, verano, otoño y otro invierno para poderse acostumbrar. Y aunque es verdad que en invierno se estropea un poquito por el frío, pero ahora ya lo aguanta. Ya está adaptado. Y eso es muy importante en las plantas, que las adaptéis. Claro que son muy resistentes los cactus. Pero no puedes tener un cactus que ha estado viviendo, por ejemplo, en un invernadero, la mar de bien. Y ponerlo fuera con un invierno muy frío o con un sol de justicia, cuando no ha conocido lo que es el sol directamente. Hay que adaptar las plantas poco a poco, aunque sean resistentes. Pero bueno, empezó a engordar y empezó a estar feliz. Anda, ¿y tú cómo sabes que estaba feliz? ¿Porque no te pinchaba cuando lo cogías? No, no, para nada. De hecho, cuando un cactus está feliz y está sano, echa unas espinas que atraviesan cualquier guante. O sea, que eso no era. Entonces, ¿cómo era? Porque un cactus cuando está feliz, florece. Y ese verano floreció. Y además no floreció una ni dos flores. O sea, empezó a echar capullos ahí, que aquello parecían fuegos artificiales. Parecía que todas las flores que había ido acumulando a lo largo de los años las quería sacar de golpe. Pero eso sí, para disfrutar del espectáculo hay que levantarse por la noche. Porque estos cactus abren la flor de noche. Pues qué tontos, ¿no? Hombre, no, selección natural. Sus flores normalmente las polinizan en un principio polillas, pero también los murciélagos. Por eso son flores muy grandes donde puede entrar un murciélago pequeñito. No, no vi ningún murciélago polinizando las flores. Bueno, y ahora aquí va a llegar el momento más traumático del cactus. Y no digo estresante, porque vale, la mudanza que había tenido antes era estresante. Pero ahora viene el momento traumático, que fue una segunda mudanza. Me tuve que ir de esa casa y me vine a la casa donde vivo ahora, en la terracica. La terracica ya sabéis que no tiene apenas sol. Así que, que ese cactus pasara de un sitio donde tenía mucho sol, a un sitio donde tuviera poco sol, iba a ser algo estresante. Pero el momento trauma fue que ese cactus había crecido ya mucho, había engordado mucho, y medía más de dos metros, pesaba un quintal, y había que bajarlo por unas escaleras de caracol. Y no hubo manera, así que la única solución era, o lo dejaba allí, que no estaba dispuesto, o lo cortaba. Tuve que cortar dos terceras partes del cactus, para que fuera más cortito y para que no pesara tanto. Y eso sí que es un momento traumático para el cactus. Lo estamos mutilando, le estamos quitando dos terceras partes. Además, también, cuando vais a cortar un cactus de estos, curiosidades, normalmente cuando pensamos en un cactus, pensamos que el tejido es muy blandito, y que se va a poder cortar con un cúter, que es lo que solemos hacer cuando tenemos un cactus pequeñito, se puede hacer. Bueno, cuando los cactus son tan grandes, tienen que soportar esa columna, lo que hacen es, por dentro, desarrollar una especie de tronco. Y cuando estás cortando, empiezas a cortar la parte blandita, y no hay problema. Pero cuando llegas al centro, te encuentras con un tronco de árbol, y tienes que coger una sierra, sierra, para poderlo cortar. ¿Vale? Que por eso viene cortado por aquí, que veis esa cicatriz tan fea que se le quedó, lo tuve que cortar más o menos a un metro. Pero como son plantas muy resistentes, yo dije, bueno, yo creo que aunque lo corte, por algún sitio saldrá. Y efectivamente, después del trauma de, cortalo, tráetelo, ponlo en otra terraza que no va a tener sol, al poco tiempo, y por poco tiempo me refiero, algún mes más tarde, empecé a sacar estos dos bracitos de aquí. Poco a poquito y fueron creciendo. Luego viene otro momento, los trasplantes. Los cactus hay que trasplantarlos de vez en cuando. Trasplantar un tipo de cactus como este, tan grande, puede ser un poco incómodo. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos mínimo dos personas, de verdad. O sea, no lo intentéis hacer solos, porque yo lo he intentado y es un desastre, es que no se puede. Dos personas. Y lo que os recomiendo es que utilicéis una toalla vieja, un paño viejo, una tela que podéis coger y sujetar la parte de arriba para no pincharos con las espinas, tumbarlo, y una vez que está en el suelo tumbadito, pues ya podemos quitar la maceta vieja, poner la maceta nueva y ya lo volvemos a subir utilizando la misma tela y así ya lo tenemos trasplantado. Es un poco engorroso y es mejor hacerlo entre dos personas, más bien porque con estos pinchos, ya os digo que por mucho que lo tratéis con guantes, atraviesan los guantes. Bien, pero volvamos. Estamos en la terracica, él empieza a sacar esos brazuelos de aquí, pero yo no encuentro el sitio apropiado. Sé que estaba acostumbrado a mucho sol y aquí no tiene apenas sol. Entonces lo voy moviendo de un sitio para otro en la terraza para ver si le encuentro la ubicación mejor dentro de las condiciones que tengo. Él mientras tanto va creciendo, no os penséis que se queda ahí. Él va creciendo y va creciendo y estos dos brazos los va subiendo más y más. Pero veis que aquí hay otro corte y es porque hice otro experimento de los míos y dije, esto está creciendo mucho, voy a hacer lo mismo. Igual que cuando corte aquí abajo salga el hielo en dos brazos, si lo corto aquí arriba saldrán otros dos brazos y así tendremos un candelabro. ¿Veis los dos brazos? No, tampoco. Y es porque nunca hagáis planes con plantas, porque luego hacen lo que quieren. Yo pensaba que iba a sacar dos brazos y saco uno. También hay que tener en cuenta que, claro, me puede decir, claro, es que cómo va a sacar otro brazo aquí si tengo este de aquí que me va a molestar. Pues también tiene razón. Pero bueno, también lo podrías haber sacado en la otra dirección. Pero bueno, lo hizo así, pues ya está. Pero voy a aprovechar ese corte para comentaros otra cosa. Pero el cachito que corté de aquí, bueno, que lo llamamos cachito, pero que era tan grande como esto, ese cachito no lo quería desaprovechar. Yo hay una seguidora del canal que vive en mi ciudad que dijo, oye, si quieres dámelo a mí, que a mí me encantan los cactus. Perfecto. Cuando hagáis eso, hay que esperar a que cicatrice la herida. No intentéis transplantar un pedazo de cactus recién cortado, porque como está muy húmeda, está muy tierna la carne, normalmente se pudren. Hay que dejar que eso se seque, se crea como una especie de costra y en esa costra es cuando van a empezar a salir las raíces y ya podemos plantarlo en condiciones. Dependerá un poco del tamaño, tardan más o menos en secarse. Este yo creo que tarda una semana en secarse del todo y posiblemente tardaría unos cuantos días más en ponerlo en una maceta para asegurarme. No pasa nada porque estén muchos días sin estar dentro de una maceta. Son cactus. Y de hecho, ese cachito ahora está viviendo con la seguidora del canal y me va mandando fotos de Willy, porque sí, le ha puesto nombre. Así que, saludos a Willy. Bueno, después de muchas ubicaciones, lo coloqué aquí y parece que estaba contento. ¿Y cómo me demostró que estaba contento? Floreciendo. Eso sí, me pilló de vacaciones. Y la persona que había venido a regar, que por cierto es la persona que había comprado este cactus, me dijo que sepas que está echando un capullo. Y yo dije, pues me pilla de vacaciones. Pero bueno, se portó súper bien el cactus porque se esperó a que llegara. Y la primera noche no, pero la segunda noche, y acordaos que digo por la noche, porque las flores se abren de noche, pues pude ver la flor abierta. Eso sí, me tuve que levantar a las 3 de la mañana para poderla ver y para poderla grabar. Pero no me digáis que no merece la pena lo bonita que es esta flor. Es que me parece súper delicada y una obra de la ingeniería de la naturaleza. Además, que son enormes, es que son como manos abiertas. ¿Solamente una flor? Sí, pero bueno, es una buena manera de agradecerme y de decirme que estoy en el sitio correcto. También antes de acabar el vídeo os quería comentar una cosita sobre los cactus que son tan grandes. Porque a veces me lo habéis consultado, me habéis dicho oye, mi cactus está secando, ¿por qué le está saliendo por aquí una especie de costra? ¿Yo estoy regando poco? ¿Hay que regarlo más? No, cuando los cactus empiezan a crecer mucho se produce una cosa que se llama lignificar. Es decir, los tejidos que realmente son blanditos no aguantarían el peso que tiene ya. Y lo que hacen es formar tronco, se forman leños, se lignifican y lo vais a ver en cactus muy grandes. También os puedo poner ejemplo de una chumbera que tenía pequeñita que también creció muchísimo y que cuando tenía tanto peso necesitaba formar un tronco. Fijaos, cuando veis las chumberas por ahí como el tronco que está más cercano al suelo parece un tronco de árbol. No son verdes como las palas que tienen arriba. Y bueno, ahora que parece que hemos encontrado un sitio decente pues lo voy a dejar aquí. Pero antes de dejar el vídeo necesito haceros una consulta. Este brazo de aquí aunque no lo veis entero mide más de dos metros y medio. Es una bestialidad de alto. Y claro, me gustaría cortarlo. ¿Qué hago? ¿Lo corto? ¿No lo corto? Porque fijaos, lo podría cortar por aquí, lo podría cortar por aquí. ¿Qué hago? Ponedmelo en los comentarios por favor. ¿Qué haríais? ¿Lo cortaríais? ¿Lo cortaríais mucho? ¿Lo cortaríais poco? Sí, que luego si os hago pedazos para poderlo repartir. No os preocupéis. Venga, dejamos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido aunque sea alguna cosita sobre los cactus. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Disfrutad. Hasta luego, familia botánica. Tú no me pinches, ¿eh?